Si te dejo zapatero, zarpad y le alasta te esperará. ¿Qué tal y pa' chicos? Qué hermano, miro que. Llevas varios años pero me toca decirlo, bienvenido a la Argentina. Muchas gracias. Siempre, siempre estoy acá como un huésped de honor, gracias a Dios. Es tu casa igual, vos cuando te vas afuera, volvés siempre acá. Sí, yo ya soy radicado acá, ya para también algunos proyectos o algo, ya saben que vivo acá y generé mi casa y mi lugar de trabajo acá. Te llevo un poco al 2010 que fue la primera vez que viniste. Llegaste con un plan primero de cuatro meses. Cuando saliste de Seiza o la primera semana que tuviste, ¿qué fue lo que te flechó con el país? Bueno, justo no sé qué hace de Seiza, parce, porque yo me vine recorriendo un poquito Sudamérica, viajé mucho por Perú, después bajé a Bolivia, entré a Chile y entré por acá, entonces entré por tierra. Entré directamente a Retiro. Pero ¿cuántas horas tenía de viaje encima? No, no, hermoso, igual paré, paré en Tucumán, que fue lo primero que paré en Argentina, con unas empanitas más buenas, después no sé por qué nos desviamos por Córdoba y luego llegué acá. Y lo primero, quería ver el obelisco, y después ir a Caminito y ver la bombonera. Ah, mirá, ¿pero ya fuiste con eso fichado o tenías un amigo que te estaba pasando la data? No, tenía una amiga que vivía acá en San Telmo, entonces fui y descargué valijas, todo, fui al obelisco y después no fui más a comer y a los dos días fui a la bombonera, recorrí Caminito, San Telmo, todo. ¿Te costó adaptarte? No, 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 en principio venía como con muchas ganas de conocer, como viste, vienes como muy abierto y muy receptivo a la nueva cultura, a las nuevas personas, tenía como muchas ganas de ver como la cultura futbolera y ver cómo se vivía de verdad. ¿Sus futbolero? Me encanta, hermano, me encanta. Creo que por eso también como que enganché muy rápido, porque como que llegué a un lugar donde se hablaba de futbol en todos lados, entonces eso me pareció muy bacano. ¿Estás listo para ser argentino por un día? Sí, hermano, estamos listos. ¿Vamos a ir a tango? Hágale, pues. Primero nos lo pinchamos. ¿En serio? A todo. Sí, sí, vamos con Luke esto. Al menos la pinta ya la tenemos. No me dejen solo, hermano, me acompaña. Dani, la profesora Lee. Nos vamos a sorprender, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la va a pinchar mucho. Vamos a comenzar con un abrazo más cerrado, más íntimo, en el cual nuestro brazo izquierdo como el conductor lo vamos a ofrecer a la dama. Y va a quedar siempre entre medio de nosotros. Como si yo me dejo llevar por ti, ¿verdad? Vamos a tratar que los pies siempre pasen en paralelo. Yo estoy muy preocupado en pisarla, por eso estoy como muy nervioso. En no pisarme. En no pisarme. Tirado cualquier cosa. Lo he visto que hacen como del mente así. Y... Te juro que por un momentico me siento bailarín de tango, de lo bueno. Bueno, pues ahora yo te desafío a bailar salsa, que es más o menos lo mío. Y entonces como el pasito va a ser de uno, dos, tres, uno, dos y tres. Ahí va. ¡Ah, muy bien! Un poco más separadito, pues. Muy bien, excelente. Terminada la parte del tango. Transpire. Pero eso te digo, hubo un desgaste, ¿no? Sí, obvio. Mucha tensión. No pisarla, coordinar, postura, pies. Pero todo bueno. ¿Qué vas a decir después de esta entrevista? Cuando te pregunten, ¿en Chiba irás te tengo alguna vez? Sí, y muy bien. Me calificaron muy bien. Me pusieron un ocho en mi primera clase. Test de argentinidad en sangre se llama esto. Vamos a poner a prueba cuánto sabés de nosotros y qué tan argentino sos. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Yo te voy a mostrar algunas fotos y te voy a dar opciones y vos me vas a decir qué personaje es. Bueno. ¿Estás de acuerdo? Vamos con la primera. ¿Vamos con opciones? Agay pues. Belgrano, Güemes o Sarmiento. Yo creo que Belgrano. Ah, la tengo, la tengo. ¿Chita, Lajoaki o Casu? No, Casu. Es Casu, sí, sí, sí. Canta muy buena ella. Una futbolera, para vos que te gusta el futbol. ¿Esta sin opciones la tenés? Sí, obvio. Rodríguez, Polo. Vamos a ver un poco de cultura de televisión. Ok. Ah, mirá. Tremendo. Bien. Ah, tremendo actores. Increíble. ¿La tenés la serie? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Casados con hijos. Bien. ¿Te gustaba Casados con hijos? Sí, muy buena. En Colombia la veíamos. ¿En serio? Sí, sí, sí. Yo cuando llegué a la franchera lo tenía. Y vamos con la última. Esto es una película. ¿Argentina? Una película argentina. Bueno, ahí me he visto muchas películas argentinas. Me sentiría muy mal si no me la sé. Imagen clásica. Sí, sí, sí. Peliculón. No, esperando la carroza. Sí, sí, sí. Tres empanadas. Yo hago rabioles. Sí, sí, es muy buena. Sí, es muy buena. ¿Sabes cuál me encanta? Pero porque se ha vuelto muy mito. Lo he visto mucho. ¿Dónde está mi amiga? Vamos a seguir midiendo tu argentinidad en sangre. Bueno. Pero vamos con otro segmento. Diccionario Argento. Yo te voy a dar una serie de palabras. Vos me vas a decir qué significan. Y después, al final de todo, armamos una frase, pero en tonada argentina. Está fresco pa' chomba. Como que está fresquito. Hay que abrigarse. Como reverio. Llamar en coche, llamar en coche. A ver. Es como que cuando es algo muy llevadero. Ah, esta me la sé. Tirar fruta es como hablar chachara. Estamos en audición. Sí. No te acordás el yo. ¿Tirás fruta? Tiro fruta. Sí, sí, sí. Tiro fruta. En principio me decían, me quedaba, tirá fruta, tirá fruta. Pero ¿a dónde pasa? Además que en Colombia estamos llenos de fruta. Elegimos tres de estas cuatro y me lo decís en argentino una frase con todo esto junto. ¿Puedo cambiarla? Ya está. Ya está. Tenemos tirar fruta, tenemos potro y está fresco pa' chomba. ¿Qué pibe? ¿Potro? No para de tirar fruta. Además está fresco pa' chomba, loco. ¿Me hacés tu top tres de comida argentina? Uy, loco. El asado ahí, el número uno. Firme. Sí, sí. ¿Haces asado? Sí, sí, ya aprendí. Tengo buenas devoluciones de mis entrañitas. El mondongo acá es muy bueno, en Colombia hay mondongo. A mí me gustan mucho los guisos. Sí. En principio las milaneras como que no les veía mucho sentido. No, las milaneras son muy buenas. Quedamos en comer unas entrañas. Entonces. A ver, pues, de una. ¿Tuyas? Sí. Oye, las preparo un mal.